Pisis, la carta de la fuerza a través de la energía del arcángel Rafael te está diciendo también yo te acompaño en estos procesos a través del equilibrio. Hay un niño herido, hay un niño temeroso, hay una situación que te hace acobijarte o acurrucarte y que no quieres salir de un espacio. Si eres del signo de Pisis y el día de hoy te sientes como ese bebé que necesita arrullo, haz una meditación profunda con el arcángel Rafael, envuélvete en ese campo del rayo de luz verde y si tienes que llorar, llora y si tienes que drenar, drena. También eso es parte de un proceso de sanación muy profunda que no habías querido aceptar. Si vemos las cartas de los arcanos, el arcano que sale para ti es el arcano del mago. Ya tú eres ese adulto que tiene las herramientas para comenzar un nuevo camino. Solamente falta que saques ese rayito de oscuridad y que conectes con la luz. Hoy haz un acto de psicomagia como un renacimiento. Siente que estás abriendo las puertas de la vida, enciende un incienso de lavanda o de sándalo, pide la asistencia al arcángel Rafael para que te dé la fuerza y el valor que en el aquí y en el ahora necesitas para avanzar.